México es el país de América Latina donde menos se atiende al llamado quédate en casa que han emitido las autoridades para frenar la propagación de coronavirus reveló en un estudio elaborado Google Maps debido a los niveles altamente infecciosos de la enfermedad COVID-19 además de la carencia de una vacuna o tratamiento específico para combatirla la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el aislamiento social que se conoce como quédate en casa como una de las principales medidas para evitar la propagación masiva y la saturación de hospitales para saber qué tanto se está atendiendo la recomendación Google Maps decidió analizar los datos de movilidad de 131 países los resultados plantean una situación preocupante para México pues indican que es una de las naciones donde menos se ha reducido el flujo de personas así países como Argentina Colombia lograron reducir movilidad de sus habitantes en un 86% tras el llamado a un aislamiento social mientras en Brasil se alcanzó el 71% en contraste México apenas alcanzó el 35.4% y sólo registró un aumento de 11% en la permanencia de los ciudadanos en casa puestos de trabajo los lugares donde menos se han reducido la afluencia de mexicanos el estudio ni siquiera alcanzó una reducción del 50% en la afluencia de mexicanos a lugares de amplia convocatoria pues se registraron los siguientes datos